La oportunidad nos ha dado vida a cada uno de nosotros y en esta oportunidad estamos aquí presentes, creo que cada uno de ustedes se sienta cómodo en este lugar. Yo sé que a mí, pues, ella permitió un favor a mí que hiciera una pequeña oración, pues, agradeciéndose a Dios y a nosotros por todo lo que Dios nos ha regalado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.